Hola mis queridos amigos y amigas de YouTube, como están? El señor me le bendiga, una vez más estoy aquí, soy su amiga Maylin, bienvenidos a Catracha en El Salvador, como han estado? Espero que super super bien, ay ya no ha sido un videito, así ya lo extraña, es que la cámara desde que empecé la rifa, no me quería agarrar el teléfono, porque como tenía un montón de fotos, de mensajes, de audios, se me fulió, así que cuando decía a poner un videito, me decía que no había suficiente espacio, que tenía que eliminar, pero yo no quería eliminar nada, porque ustedes saben que no quería yo que hubiera un malentendido, algún ticket, algún audio, entonces reservé todo, hasta ahorita si eliminé conversaciones, fotos, todo, 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 ya lo eliminé, bueno miren, donde estoy? Atrás de mi closet, no, enfrente de mi closet, de mi closet aquí tengo, este es mi gran closet, miren niña, aquí está toda mi ropita, esa es toda mi ropita la que tengo, la de reír y llorar, como dice, hay ropa que tengo ahí que casi no me la pongo porque es media señorada, pero también tengo así más juvenil, como esta camisa, miren que esta camisa es preciosísima, pero el color en la cámara se ve todo opaco, ya voy, se ve todo opaco, pero realmente el color de la camisa no es así, es un color verde precioso, rubi, es un color verde precioso, pues aquí me puse porque fíjense que andaba buscando donde me ponía y en todos lados se miraba así como todo, ay, saben para qué puse eso, solo puse porque ayer estaba lloviendo y caía una gotita ahí, de arriba, entonces dije yo, ay, no vaya a ser por la corriente, mejor le tiré un trapito, entonces este, andaba buscando luz donde se viera más clarito mi face, mi rostro, nena, como han estado mis amores bellos, espero que súper bien, pues el videito de hoy se trata de una, de una travesura más, miren, en la panadería Ernesto tenía un clavijero, verdad, de donde ponía las latas de pan, entonces, pues cuando la amiga fue a recoger las cositas, me dijo a mí que si yo quería esa cosa, porque ella se la iba a llevar, y me dijo que si quería eso, me dice, si tú quieres esto, Mayli, lo puedes usar para algo, y yo le dije, bueno amiga, para hacer algo ahí, le dije yo, como, ¿cómo se llama?, bueno, ya les voy a mostrar qué es lo que estamos haciendo, ya me olvidó, pero es como para poner trastes, para una divisióncita, algo así, como para poner trastes, para poner comida, porque la que yo tengo es muy pequeña y casi no le cabe nada, usted le pone, rubí, está, le pone unas cuantas libritas de arroz y frijoles, y hasta ahí nomás llegó, se llenó, estese quieta que estoy grabando, entonces se está jugando con un, uno para sentarse, ahí déjalo, ponlo ahí y te me sientas, entonces, viene y es como para poner así, ahí lo van a ver, se lo voy a mostrar, aquí van a ver el comienzo de cómo se hizo, cómo va quedando, todavía le falta la pintura, eso lo van a ver en otro videito, cómo quedó ya terminado, ahorita solo cómo fue el proceso, cómo se fue trabajando, así que acompáñenme, quédense hasta el final, suscríbanse si son nuevos a, estante, un estante, que me olvido, estante dice Ernesto, bueno, el estante, me hicieron un estante, ahí vamos a poner las ollas arriba, de ahí vamos a poner, lo vamos a usar para poner la comida, el arrocito, los frijoles, el aceite, los platos, cucharas, todo eso, verdad, así que va a quedar muy lindo, y el que tengo, pues ya se lo prometí a una amiguita mía, que ella no tiene de eso y me dice, ay amiga, yo siempre estoy diciendo de eso, y le digo, pues este será suyo, porque yo ya no lo voy a usar, y yo soy de las personas que soy así, amigos, si yo tengo algo y lo reemplazo por algo que yo pienso que me gusta más, y alguien más lo necesita, yo se lo doy, a mí no me gusta tener cosas tiradas ahí, que no voy a usar, a mí me gusta lo que no voy a usar yo, que le sirva a otra persona, verdad, bueno, así que acompáñenme a ver el video, vámonos. Bueno amigos y amigas, quiero mostrarles de antemano, qué es lo que vamos a hacer, aquí lo que tenemos es la maderita de un clavijero, era Ernesto, un clavijero que tenía Ernesto, y de aquí, me va a convertir Ernesto, de clavijero, me lo va a hacer a una divisioncita, o cómo se llaman esos aquí Ernesto, estante, un estante, cómo le dirían aquí, un trastero, ah bueno, un trastero, dice Ernesto que se llama, eso es lo que me va a hacer, entonces ahorita ahí está trabajando él, cortando las piezas, y van a ir poco, viendo poco a poco cómo se hace, porque el que yo tengo, es muy pequeño, no le cabe en la joya, unos cuantos platitos, y por eso vamos a hacer este, para poder colocar todo, ahí se está desarmando, vamos a hacer uso de los mismos tornillos que tiene allí, y vamos a comprar también creo que clavitos para hacerlo, este proyecto va a estar muy muy bueno, con el arquitecto, no, ¿cómo es que le dicen a los que hacen cosas de madera Ernesto? El carpintero Ernesto, y miren descalzos, si por sí trabajaba con chacle, le dicen Ernesto y los zapatos, ahora está descalzo, vamos a ver si así como ronca duerme amigos, ahí van a ver ustedes, ahorita no han venido, no han venido los ayudantes de Santa Claus, creo que están durmiendo por lo del partido de ayer, porque ni uno se ha asomado aquí, esto van a ser lo del olor, ¿ya están allá? Fran anda por allá, no van a tardar en venir, así que esta es la madera que tenemos, y les estoy mostrando así, para que después vean cómo se hizo este proyecto amigos, Bueno mis amigas y mis amigos, aquí seguimos trabajando en esto, miren, ahorita ustedes van a decir, Maylin, esa es una escalera, parece una escalera, pero todo tiene un propósito, porque si dice el niño de Mónica, se asoma y dice, ¿qué está haciendo Maylin, una escalera? Algo así, le digo yo, algo así va esa escalera, miren, ahí estamos haciendo, esto yo miré, bueno Ernesto y yo estábamos viendo un videíto en YouTube, de cómo hacerlo de la manera más fácil y rápido, ¿verdad? Y así que así va, después vamos a hacer la segunda parte de esto, para que vayan viendo poco a poco cómo va, miren, hoy sí está sudando la gota fría, aunque ni se ve, yo no sé por qué me veo paca la cama, ¿por qué anda de allá para acá? Yo creo, ¿verdad? Vamos a ver, bueno, ahí están viendo la escalera, ahí están viendo la escalera que se va a convertir en algo muy lindo. Bueno amigos y amigas, aquí tenemos ya dos escaleras, disculpen el desmadre que me tiene este Ernesto aquí, y miren la cara que pone, como yo no fui del Ernesto. Ok, ahora miren, bueno, aquí tienen una escalera, aquí tienen la otra escalera, aquí la tiene Pucá, ahí, para las nenas, ven, Pucá es soltero, niñas. Ok, y así van a poner esta maderita, voy a hacerme para allá, van a poner las maderitas así, miren, una y una aquí, y una vez puesta ahí la maderita, después va a ir un playbook, pero ahorita así van, el ingeniero, ¿cómo es que se llama? Lara, el ingeniero Lara, tienen que estar derechitos, vamos a ver, me van sacando a mí para afuera, espérense que yo, cada vez voy más para afuera, tienen que empezar, ¿cómo van a empezar? ¿de arriba para abajo niños? No, por eso no parece que... ¿Ahorita están calculando nada más? Sí, necesito que me tenga alguien aquí. Espérame, pues ya te voy a detener, primero vamos a grabar. Este va allí, casi van a hierro. Va, instruya a los maestros. Allí. Así. Y después va a ir el playbook, el playbook ya lo tenemos también, va a llevar dos, una aquí y otra acá, porque no nos ajustó toda la maderita que pensábamos que nos iba a ajustar. Pero si nos sobran pedacitos, podemos poner como para respaldarlas de abajo unos pedacitos, para respaldo. ¿Tenemos más material fuera de ese, no? Sí, sí, pero son pocas. Son pocas, como para ponerles una y medio así, ¿verdad? De respaldo, ya una vez clavaditas. Solo una aquí, después. ¿Cómo una allí? O sea... Una aquí, por debajo, aquí. No, el respaldo tiene que ir aquí. Unas pequeñitas cruzadas aquí, por bajo. Porque es la que va a respaldar para cuando lleve el peso. Bueno, bueno, bueno. Después les explico, me están llamando. Bueno, amigos y amigas, miren, así va quedando la división. Bueno, no es división, ¿verdad? Es el trastero, el no sé. ¿Cómo dices tú que eran esto? ¿Cómo le llaman ustedes a esto? Buca. ¿Cómo le llamarían a esto? Ay, que cada que... A ver, ustedes pónganme los mensajes. ¿Cómo le llamarían a esto? ¿Cómo le llamarían a esto? Un estante. Un estante, ¿verdad? Así. ¡Miau! Diga la pulga, vos. La pulga. Miren qué bonito se ve. Así va quedando. Y así va a quedar, miren. O sea, así. Nada más que lo voy a pintar con pintura de aceite. Esta es una pintura que le habíamos... Estos playboles los teníamos por allá. Y... Pero no crean que se los quité a la casa, no. Los habíamos hecho... Los habíamos ocupado allá para la panadería. Entonces los quitamos y los pusimos aquí, miren. Y aquí están estos muchachos. Si se puede con esas sierras. Y esa mesa de Ernesto sirve para carpintería, miren. No me vayan a decir, Maylin, ¿y por qué no lo hacen con una maquinita de esas que son facilitas? Porque no tenemos. Que a veces me dicen, con una sierra, Maylin, pero no hay sierra. Solo de esas. Miren, ahí está mi rótulo de costura. Una, dos, pues me lleva... Vamos a sumarlas. Lleva una, dos, tres, cuatro, cinco. Ya llevan una, dos, tres. Solo una les falta. Mira que bien ajustó el playbook. Así hay bastante. Mira, qué bonita nomás. Después la vamos a... ¿Cómo es? Lijar, ¿eh? ¿Verdad? Bueno, al playbook no se le va a lijar, pero sí hay... Esto va. Solo que se va a lijar. Vea que no necesita lijar, ¿por qué no? Porque el playbook va allí. La maderita va allí, así que va a quedar bien bonito, miren. Ahí van quedando los pejitos del playbook. O le vamos a dar así una... Aquí, porque tiene que ser con pintura de aceite para que no se me vaya a arruinar. Porque si no se pinta con pintura de aceite, sí va a quedar este... ¿Cómo dice? El agua, cualquier gotita de agua y la arruinaría. Entonces por eso tiene que ser con pintura de aceite. Un pedacitín más. Bonito está, ¿eh? Vamos a estar aquí. Bonito. Se ve bonito y va a quedar fuerte. Ahí vamos a poner arriba las ollas grandes, de ahí comidita, trastes. Ahí vamos a ver cómo acomodamos todo lo de la cocina. Porque sí, el que tengo es bien pequeñito. Esta madera, toda esta madera que está aquí, la regaló la amiga María. Porque este era el clavijero que Ernesto tenía en el... De ahí queda un poquito. En la pane. Quítale el pedacito mejor que haga falta. En la pane. Este era el clavijero que tenía. Entonces lo desarmamos para armar eso. Porque la amiga me dijo que agarrara esta cosa yo. Para la madera. Para hacer esta... Está mucho para decir... Mayling y Ernesto no se enojó. No, Ernesto. ¿O sí? No, él no. Como que queda una puntita larga. Para afuera. Ah, ahí. Ahí, ahí. ¿Qué dijeron? Dice que no iba a quedar. Mire qué bonito va quedando. Y la vamos a pintar en color blanco. Porque a mí me gusta el color blanco. Mucho, mucho. Mire. Miren, aquí lo que no se hace es inventa, niñas. Ya con el peso no se va a mover así va. No, pero sí está fuerte. ¿Ven qué bonito? Ahí, calzones lavados, tío. Este es el clavijero, miren. Este es el clavijero que Ernesto tiene. Ahí después se los va a enseñar. Porque lo va a poner a venta. Lo vas a vender, ¿verdad, Ernesto? Fíjate que en YouTube lo pudieras poner, Ernesto. Tal vez haya alguien. Que te lo quiera comprar, ¿verdad? Es la cosa que es para amasar masa. Está bonita. Y esta mesona, miren. Esta mesona está bonita. Y fíjate que esta mesona es la que deberíamos de dejar aquí para las carnitas asadas. No que tenemos aquella que se mece como, a ver, ¿qué? Ya me voy a decir, Maylin, ¿qué desmadre te tenés en tu parche? Sí, niños, cuando es día de trabajar. Miren qué bonito. Miren. Miren que le íbamos a poner una aquí también. Porque esta la quería dejar yo pequeñita para poner como la bolsa de, según yo, arroz, frijoles, azúcar en esta parte. Y las ollas grandes arriba. Pero no nos ha gustado la madera, niños. Pero sí eran los planes. Mi plan era sellarla de arriba para que las ollas quedaran mera arriba. Y si no, ya voy a ver cómo los ingeniamos. Ya vamos a ver cómo los ingeniamos. Pero sí me gustaría dejar aquella así. Para que se vea mejor. Para que quede más. Y es que si no nos sobraron. Sí hay pedajitas de madera, pero no están. Ni cómo ingeniarlas para poner. El de uno arriba. Ah, no, el de uno abajo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ah, entonces son cinco. Son cinco más bien. ¿Cómo se siente, Ernesto? Desde la mañana está con eso. Desde como las siete. Desde como las siete, ¿verdad? Primero desarmó el que ya tenía y después se puso a hacer este. Y Pucca vino después de mediodía. Así que Pucca no le puede decir que no puede ni respirar. Todavía aguanta. Ahí tienen el de la medida. ¿Ven? Y esto se hace así, así, así. Creo que aquí hay un pedacito a medio. ¿De qué lado está mejor, niños? Este pedajito está picado. Y no sé si lo... A ver hasta dónde llega. Sí, sí, sí lo agarra. Ah, sí, de ahí de en medio, sí. A lo ancho. Sí, de aquí de en medio el recorte. ¿Cómo aquí no lo agarra, verdad? Allí ya. Ok. Ajá, para que estén seguros de que queden. Ahí, aquí estoy yo de supervisora, niñas. De supervisión. Que hubiera estado bien de aquí es fácil porque no lo cortan aquí y así. Pero como está así, les toca de dos lados. Too much. Complicado. Sácale el corte, sácale el corte. Bueno, amigos, después les voy a mostrar cómo quedó ya terminado, pero todavía falta el videito de la pintura, ¿ok? Bueno, amigos y amigas, aquí seguimos con el proyecto. Ahora lo que los muchachos están haciendo, como nos sobró un poquito de madera, de los pedacitos pequeños, los están recortando para ponerlos aquí, miren. En medio tiene refuerzos, pero aquí no. Entonces les digo yo, bueno, niños, ellos bien contentos. ¿Ya terminamos, Maylín? Aquí quiero una maderita. Miren, así está quedando. Está bonita, ya la van a ver blanquita pintada. Qué bonita se va a ver. Va a quedar bien bonita. Son las... ¿Qué hora son? No puedo verla ahora, niñas. Pero creo que como las 3 de la tarde son ya, y está Ernesto desde las 7. Con su garra puma. Y yo aquí, miren, en mi amaquita. Solo viendo cómo trabajan. Hoy no les ayudé. Solo al principio le ayudé a Ernesto a medir unas cosas ahí. A tomar medidas exactas, porque si no, no le hubiera quedado bien sin mis medidas. Miren, es lo que están haciendo. Y la Maylín estorbando va a ir en la vaca. Casi, es que esa es la que está como un poquito pequeña va. Mírenla en las de abajo, que está raro. Y arriba, mire la una en esta de aquí, Neto. Espérame, espérame. Porque creo que en algunas sí, en otras no quedó. Es lo que aquí ya quedó, ya. Eso quiere decir que tienen unas medidas más grandes. Ahí quedó. Y que diga, un pelín faltó. Ahora un pelín. Un pelín cruzado. Esto no lo ha cortado. Esto no lo ha cortado, pero le tocó alguna más larga. Poquitín. No, más corta. Poquito. Ahí quedó. Ahí va, en la dieta. Ahí quedó, le digo. Ahí está donde sí quedó. Aquí no estábando. Aquí no estábando. No. Yo pensé que esa era la que te acababa de ver clavar, ¿o no? No, la de abajo, ahí. ¡Ah! A ver si ahí dice. A little, a little, niños. Así vamos. Bueno, mis amigos y mis amigas bellas, ya vieron qué chulada, ¿verdad? ¿Cuántos llegaron hasta aquí al final? Déjenme un corazoncito para saber quiénes llegaron hasta el final del videíto. Los quiero mucho. Sí, porque hay muchos que yo sé que solo llegan uno, dos, tres minutos. Por eso YouTube no nos recomiendas, niñas. Pero gracias a las que llegaron hasta aquí, que vieron el videíto hasta el final. Ahí yo llegué hasta el final, Mayligo. Déjenme un corazoncito. Así voy a decir yo. ¡Ay, niñas! Ay, amigas, bueno. Hoy tengo un día muy ocupado. Las quiero con todo mi corazón. Que el Eterno me las siga bendiciendo grande y poderosamente a cada una de ustedes. Sin nada más que decir, shalom, shalom, mis amores bellas.